¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hace tres semanas hablamos sobre la importancia de practicar deporte con seguridad. Si lo recordáis, lo hicimos de la mano del doctor Iván Ibáñez y el cardiólogo Sergio Moral. Con ellos hablamos de forma muy detallada sobre cómo evitar problemas cardiovasculares y riesgos innecesarios por no haber realizado una revisión médica y una prueba cardiológica. Pues bien, hoy vamos a hacer una segunda parte de ese programa donde os daremos pautas para que la práctica deportiva sea sinónimo de salud. Es decir, hoy vamos a desgranar hasta qué punto el deporte puede ser salud y cuándo deja de serlo, la importancia de tener un buen entrenador que nos paute una rutina adaptada a nuestros objetivos y nivel, el diseño de una alimentación correcta, la importancia de realizarnos análisis de sangre, la importancia también de las vitaminas, minerales de descanso, muchas cosas. Como veis, vamos a tratar el tema a fondo para que practiquéis deporte con salud. Y están con nosotros también, vuelven al estudio de la Informa, el doctor Sergio Moral Torres, licenciado y doctorado en medicina por la UAB y especialista en cardiología y en prevención de riesgo cardiovascular. Y también está con nosotros una semana más, ha estado muchas veces ya en la Informa el doctor Iváñez. Él es jefe del departamento de medicina nutricional, ejercicio físico y anti-aging de la clínica Planas. Le voy a preguntar si hoy en día practicamos demasiado, con exceso deporte. Hemos pasado de una cosa a otra, de un extremo a otro. Pues voy a contestar con un rotundo sí. Sí, nos pasamos de la raya. Sí, hay en los dos extremos, los que hacemos o hacen mucha intensidad, mucho volumen, y los que no hacen nada, ambos extremos son malos. Pero es que en realidad no estamos preparados genéticamente y evolutivamente para correr 40 kilómetros. Claro, esto mucha gente sabe, que ahora estará pensando en su casa, Bárbara, muchos oyentes dirán, pero estos no me llevan diciendo dos años aquí en la Informa, que me ponga a hacer deporte. Sí, pero creo que no nos estamos contradiciendo, porque siempre hemos dicho que teníamos que practicar deporte con seguridad, controlando lo que hacíamos, y es verdad que nosotros aquí hemos dicho siempre que un maratón, que era lo que estaba diciendo el doctor Iváñez, era contra natura, que nosotros no estamos diseñados para esto. Ya sabemos que intervienen muchos factores, es evidente en todo esto, la nutrición, el descanso, el entreno invisible, lo que es conocido como el entreno invisible, revisiones médicas, de todo ello ya iremos hablando durante el programa, pero teniendo en cuenta que todo lo demás lo hacemos bien, ¿cuántas horas se consideran saludables practicar deporte a la semana? Bueno, ya sabemos que generalizar no es lo mejor, pero tenemos que dar una serie de pautas. Las pautas generales son al menos cinco días a la semana, pues realizar una actividad física de 30 minutos, cinco días a la semana, pero una intensidad un poquito moderada, subir un poquito pulsaciones, que notemos que nos falta un poco el aire. Y un par de días o máximo tres a la semana, pues media hora, 45 minutos de ejercicio de alta intensidad, subir a pulsaciones elevadas, o hacer un HIIT, un tabata, etc. Entonces, si nos pasamos de esas horas, ya no es saludable, ¿no? Son saludables, pero requieren más chequeos. Entonces, a ver, Andrea, la nutrición en un deportista es esencial, eso ya lo sabemos, lo llevamos explicando hace mucho tiempo aquí en el Enforma, pero a grandes rasgos. ¿Qué debe contener una nutrición completa para que un deportista pueda practicar deporte con salud? Pues, a ver, lo que siempre comento, y esto me sirve para casi todos los programas, y todo el mundo ya lo sabe de memoria. Hazte pesada, hazte pesada. Sí, me hago muy pesada, y es que sea nuestra alimentación basada en alimentos naturales, alimentos que no han estado procesados. Todo lo que son frutas, verduras, frutos secos, semillas, legumbres, carne, huevos, aguacate, todo esto está lleno de nutrientes, que es lo que nuestro cuerpo necesita. Luego, equilibrar la balanza con los macronutrientes, todo lo que son hidratos, proteínas y grasas, y adaptarlo un poco a lo que necesitamos. Es decir, con todo esto quiero decir que no nos tenemos que quitar macronutrientes de la dieta, es decir, dietas bajas en grasas o dietas sin carbohidratos, aunque estemos bajando de peso, nada, tenemos que incorporar los hidratos, pero si lo queremos hacer bien, es bueno que nos asesoremos con un buen profesional. Después, todo lo que son los procesados, dejarlos un poco de lado, ¿vale? No significa prohibirlos, que sería lo ideal, pero prohibir, yo no me gusta nada la palabra prohibir, sino que un porcentaje, que sean un porcentaje bajito de tu alimentación, los menos posibles. ¿Cuáles son los errores habituales en la nutrición de un deportista? Bueno, uno muy común es hacer una alimentación muy monótona, ¿vale? Y restrictiva, Andrea, ¿verdad? Sí, y muy restrictiva. O sea, esto hay muchísimas personas que comen poco y además comen X alimentos y de ahí no salen, ¿vale? Entonces, cuidado porque esto, si nos faltan vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas saludables, todo eso ahora que tengamos más probabilidad de sufrir lesiones, perder rendimiento, molestias gastrointestinales, más alergias, resfriados, intolerancias. Después, otro error sería no recuperar correctamente tras los entrenos. Es importante que si estamos forzando la máquina, que luego ayudemos a nuestros músculos y a nuestro sistema a recuperar. Doctor Ibañez, ¿en qué consisten estas pruebas médicas? Pues son pruebas que habitualmente hacemos los médicos del deporte o los cardiólogos donde sometemos el cuerpo a un ejercicio físico de alta intensidad y vamos siguiendo que el corazón, la parte eléctrica, etcétera, y tensión arterial sobre todo, pues esté correcta, que no dé ningún tipo de alteración. Se trata de hacer un entrenamiento quizá habitual, ¿no? Con un poquito más de intensidad para ver cómo reacciona el cuerpo ante esa intensidad alta. Exacto. ¿Cuánto dura el tiempo? Depende de lo que dure cada uno, pero entre 6 y 15 minutos. ¿Qué significa? ¿Que si puede estar una hora, lo tienes ahí una hora? No, porque los protocolos podemos acortar o alargar según la condición física de cada atleta. Tampoco tiene mucho sentido, ya en 15 minutos ya ves si realmente pasa alguna cosa. Sí, pero piensa una cosa, una prueba de esfuerzo no es más que, digamos, una fotografía de toda la película, ¿no? De 24 horas de que ocurre en el corazón. Tienes una parte, tienes un tráiler y tú puedes intuir si te gustará o no te gustará. Significa que en un momento determinado, aún con una prueba de esfuerzo... Exacto, por eso hay otras pruebas que son recomendables realizar también. Doctor Moral, y una prueba cardiológica también sería importante, ¿no? Entiendo que también sería básica para cualquier deportista. Seguro, seguro. Siempre el tema de la exploración básica del electrocardiograma y después siempre una prueba de esfuerzo cardiológica y una cocardiografía. ¿Cómo es esta prueba? La prueba de la cocardiografía es una prueba que dura 15 minutos, 30 minutos y es para ver las cavidades del corazón. Es utilizar el ultrasonido para ver el corazón y es muy buena porque nos aporta mucha información y no tiene efectos secundarios. Y análisis, ¿no? Entiendo, porque entiendo que también son importantes. Sí, claro, el análisis no es más que un reflejo de cómo está tu salud cardiovascular en todo... El reflejo de toda la vida, de hecho. Totalmente. Entonces, habitualmente lo recomendable es que toda persona mayor de 18 años se haga una analítica al año. Una al año, ¿eh? Como mínimo. Entonces, lo que solemos recomendar o los parámetros que buscamos siempre es niveles de parte del análisis general, de ver glóbulos rojos, defensa, etcétera. Niveles de vitamina D, la vitamina del sol, que tiene relación con hormonas, mucha relación con lesiones y mucha relación con el sistema óseo también. La testosterona libre, que los niveles de testosterona bajo significa sobreentrenamiento y esto aquí hay que frenar. Hay que frenar y hay que dar un reposo mínimo un día a la semana. Y después también las CPKs, que son los parámetros que valoramos para ver el daño muscular y otros parámetros extras. Pero estos son muy, muy importantes. Joan, otro error que deriva en que no practiquemos deporte con salud es diseñarnos los planes de entreno nosotros mismos. Hacer lo que es conocido como hacer lo que te da la gana. Hacer lo que te da la gana, ¿no? La intensidad de ejercicio es baja, el tipo de ejercicio no es lesivo, no pasa absolutamente nada. Pero claro, cuando ya, pues yo quiero prepararme para una maratón y quiero prepararme para una prueba que voy a estar pedaleando 12 horas y cosas de este tipo, y no una prueba, sino varias, porque vamos yendo a competiciones, pues lo ideal sería, aparte de las pruebas médicas que es esencial o básico, es obviamente un entrenamiento acorde a tu naturaleza, a cómo estás, en tu nivel físico, para llegar a un objetivo. Y entiendo que el descanso es esencial. Hombre, esencial totalmente, porque sin descanso tampoco no hay recuperación. Siempre decimos que sin una nutrición adecuada no hay recuperación y sin un descanso adecuado pues tampoco. Pero es fácil saber si uno está descansando correctamente, no es sencillo eso. En el sentido común también, depende de cómo tú te levantes. Si tú te levantas por la mañana, que estás de buen humor, que esto es muy importante, te sientes energía, con la suficiente energía para afrontar todo lo que te queda de día, ya has descansado suficiente y has tenido un sueño reparador. Por muchos estudios que no los quiero tirar por tierra, pero también es un poco como nos sintamos nosotros. Si tú por la mañana te levantas y toda la actividad que te espera para el resto del día... Ya es un detalle que te hace ver, ¿no? Si realmente... Por tanto ya no estás descansando correctamente. Explícanos, aparte de eso, cómo debemos descansar. ¿Alguna cosita, Bárbara, que ya has dicho? Hay una serie de pautas que debemos tener en cuenta. Lo primero es que intentemos ser metódicos. Ya sé que no siempre nuestro día a día nos lo permite, pero que intentemos ser metódicos e irnos a dormir siempre a la misma hora y nos levantemos a la misma hora. Esto es muy importante. Después intentar controlar el entorno. Por ejemplo, si las últimas horas antes de irte a dormir vas a estar en una sala, intenta siempre bajar la luz, tener una luz tenue, no mirar las pantallas de los móviles. Y por ejemplo, si nos gusta ver la tele, intentar ver programas que no tengan una luz muy blanca, porque esto lo que hace es que rompamos lo que es el ciclo de nuestra glándula pineal, que es una glándula que tenemos en el cerebro, una glándula endocrina, no se cree que tanta melatonina y por tanto después no tengamos un sueño reparador. Y después también es muy importante que no cenemos mucho, intentar cenar dos o tres horas antes de ir a dormir y sobre todo con poca sal para que podamos tener ya la digestión hecha. Doctor Ibañez, ¿qué opinas de la suplementación deportiva para practicar deporte de forma saludable? Bueno, después siempre digo que después de la genética y el ejercicio físico de entrenamiento, la nutrición es la base, es la base. Y una vez la nutrición está totalmente optimizada, si queremos mejorar rendimiento y prevenir ciertas enfermedades derivadas del exceso de ejercicio físico, pues la suplementación es básica. ¿Qué tipos de suplementos aconseja en la consulta? Pues suplementos varios. Lo primero que siempre suelo aconsejar es un complejo polivitamínico mineral, como el Vita Power, el Vita Diet, para intentar, pues que, bueno, si hay alguna carencia, pues que quede totalmente atenuada. Y después protectores articulares, como el Power Flex y para mejorar también la fuerza muscular y la sarcopenia. La sarcopenia se define como la pérdida de masa muscular ligada a la edad, el pase de los años. Sí, sí, hablamos en un programa aquí, me acuerdo. Exacto, pues el Crea Plus, la creatina, que es un suplemento de los mejores estudiados y con muchos beneficios. ¿Y el Reco Plus qué? El gran recuperador que siempre hablamos aquí en el Enforma, Joan. El Reco Plus, bueno, un básico, Joan. Esencial. Siempre hablamos y es así, es un básico. Recordemos Reco Plus después de los entrenamientos para recuperar a nivel, sobre todo, los depósitos energéticos y también, pues, la parte muscular. La verdad es que es un recuperador bastante espectacular. Sí, funciona muy bien. Las cosas como son. Bueno, quien lo prueba, continúa, será por algo. Sí, sí, sí. Es verdad. Yo no conozco a nadie que lo haya probado y no continúe utilizándolo, ¿eh? Reco Plus. ¿Cómo es la web? Centrolongevidad.com Centrolongevidad.com Entonces ya viviremos más, ¿no? Si vamos ahí. Esta es la idea. Está bien. No, más, cuidado. Mejor, mejor. Siempre digo que hay que morir joven, pero lo más tarde posible. Sí, es muy bien. Buena frase. Es una muy buena frase del doctor Iván Ibañez. Ay, es posible. Andrea, cuídate mucho. Adiós. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? A mí, en el Instagram, anderajuan.nutri, o en la web anderajuan.es. Anderajuan.es. Gracias, Bárbara, cuídate mucho. Un abrazo. Joan, cuídate. Un abrazo a todos. Doctores, un placer a los dos, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Volvemos la semana que viene, aquí en La Media, en forma. Adiós. 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 Adiós.